Hola, buen día a la audiencia. Como verán, estoy acá sobre la calle Averastain, que ha quedado muy bonito este tramo de asfalto, digamos, pero voy a girar hacia la izquierda, hacia el norte, digamos, y vemos que estamos con sol a pleno en un día un poquito fresco nada más, pero, digamos, menos frío que otros días, ¿no? Pero miren lo que ha pasado acá. Acá me encuentro a la altura de los perales. ¿Vieron este tramo que no se ha asfaltado? Se produce como una pileta acá, lo que hace de que los autos que vienen de aquel lado, esperaba que venga alguno para mostrar de que ellos, para evitar pasar por este bache, digamos, lo hacen por el carril contrario, lo que lleva a un peligro tremendo. Esperemos que no pase nada, pero bueno, esta es la realidad de nuestro Hachal. ¿Dónde está la persona que controla las obras en Hachal? No sabemos. ¿Cuál es la función? Se sabe de que está hace rato empleado en la municipalidad, pero no se sabe cuál es la función. Y continuamos con obras mal terminadas, y ni hablar de que se pasan de unos a otros la responsabilidad entre vialidad, hidráulica, la municipalidad, y también no sé, que a veces rompe y deja como todo roto, digamos. Pero bueno, esta es la realidad. Bueno, como verán, acá va un colectivo. Yo he llegado un poco más tarde hoy a este lugar, porque cuando suelo llegar al hospital, los colectivos llegan más o menos a esta hora, a las ocho, y hay un desvío, un retorno que les han hecho para que ellos puedan doblar. En unos segundos les muestro dónde estaciona nuestra gente, ciudadanos, del estado ciudadano que denomino yo, mal estacionados y sin sentido común. Bueno, acá ya me encuentro en Maradona y Aberastáin. Se ha convertido esto en una pista de carrera, porque pasan todos muy rápido, y hay gente que viene del hospital caminando, sin respetar y demás. Me voy a acercar un poco más para mostrar el retorno de los colectivos. Gracias. 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 Bueno, acá me encuentro ya en la última entrada al hospital. Como verán, este retorno que vemos acá se ha hecho para que los colectivos que vienen al hospital puedan girar acá y volver al centro. Ya hay algunos autos estacionados acá. Acá viene uno que veremos qué hace. De todos modos no está señalizado esto, lo que hace de que nadie respeta, estacionan acá y evitan o alteran, digamos, el hecho que los colectivos tienen que girar acá. Pero bueno, la ciudadanía también tiene que ver con el orden y no solo los dirigentes y menos estos gobernantes que hoy por hoy no hacen nada ni se preocupan. Bueno, eso es un detalle cortito de lo que sucede acá en la realidad de nuestro Hacha. Hola, sí, lunes a la mañana. Lo que decía hoy en la radio. Acá han hecho un retorno. Estoy en la última entrada al hospital, para el lado oeste, digamos. Y estacionan los autos donde los colectivos tienen que girar. O sea, vayamos entendiendo de que este retorno es para que los colectivos puedan doblar y regresar hacia el centro. Es para eso que se ha hecho. Pero como verán ustedes, ahora hay menos autos. Hoy a la mañana estaba completo hasta allá, cerrando el paso de la, digamos, semirrotón de esta que han hecho acá. Nada más. Esa es la idea de que todos tomemos conciencia, sentido común y dejemos libre esta parte, ¿no? Hola, bueno, continúo en la mañana del lunes. Un detalle acá por la 25 de mayo. Pasando a Berastain, que ya está asfaltada, ha quedado muy bonita. Más allá de un bache que han dejado enfrente de los perales, que entorpece todo. Porque los autos que vienen, para no entrar en ese bache, digamos que es como un pozo que han dejado ahí, se pasan a la otra mano, ¿no? Pero bueno, sentido común y hay que tener mucho cuidado. Y acá me encuentro enfrente de la iglesia, testigo, creería que es, sí. Pero bueno, ahora no hay movimiento, como verán ya está casi terminada. Están ya en los retoques finales y esto ha sido, digamos, rápidamente han edificado esta iglesia, que, digamos, donde hay personal que no habla en ello, porque ya estuve en otra oportunidad, femenino y masculino. Si ustedes miran cómo trabajan las mujeres, pero bueno, es un detalle que más adelante lo mostraré, digamos, en algunos aspectos, porque ahora ya está casi terminada, ¿no? Esta es la novedad acá por la 25 de mayo. Gracias. 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 Gracias.